Bueno, en festejo del Día Internacional de la Mujer, antes que nada, saludamos a las mujeres de Canas y a las mujeres que estén en el estadio en su día. Y como venimos haciendo desde hace mucho tiempo, en el Día de la Mujer, la locución y la voz del estadio va a estar hecha por una mujer. Y qué mejor que Sol Itkin, es cierto que es jugadora de básquet del club, la hija de Bernardo Itkin, está haciendo sus primeras armas en el periodismo también. Así que bueno, Solcito va a ser la voz del estadio hoy en este Día Internacional de la Mujer. Acompañan al Juve en la voz del estadio. Formación del equipo visitante, defensores de pronunciamiento. Con el número uno, Sergio Correa. Con el número dos, Milton Albers. Con el número tres, Maximiliano Villagrán. Con el número cuatro, Jair Goumel. Con el número cinco, Eric Rodas. Con el número seis, Patricio Valente. Con el número siete, Jean Loureiro. Con el número ocho, Cristian Allende. Con el número nueve, Mauro Sergiel Hu. Con el número diez, Franco Reyes. Y con el número once, Lautaro Robles. Acompañen en el banco de suplentes. Con el número doce, Sebastián Escalante. Con el número trece, Alejandro Rizo. Con el número catorce, Pablo Russo. Con el número quince, Ardetti, Juan Carlos. Con el número dieciséis, Héctor Echagüe. Con el número diecisiete, Kevin Mayer. Y con el número dieciocho, Tomás de Ángelo. Formación del primer equipo de Juventud Unida. Con el número uno, Agustín Estalópolis. Con el número dos, Facundo Vega. Con el número tres, Ignacio Abraham. Con el número cuatro, Elías Amarillo. Con el número cinco, Ignacio Yedrané. Con el número seis, Damian Zadero. Con el número siete, Leandro Larrea. Con el número ocho, Juan Fernando Alfaro. Con el número nueve, Calil Caraballo. Con el número diez, Juan Luis Alfaro. Y con el número once, Franco Lonardi. Acompañen en el banco de suplentes. Con el número doce, César Ors. Con el número trece, Nicolás Suárez. Con el número catorce, Gabriel Jiménez. Con el número quince, Juan Domingo Sánchez. Con el número dieciséis, Rubén Piallo. Con el número diecisiete, Pablo Alza. Y con el número dieciocho, Joan Romero. Dirige técnicamente, Miguel Fullana. Excelente.